¿Qué tal mis amigos? Los saluda su servidor y amigo Filiberto Rubio y bueno quiero enviar este corridazo también va dedicado especialmente para todos mis grandes amigos galleros de corazón especialmente a mi compadre Luis Ugartechea allá en el bonito Lampazos allá en el bonito Laredo Texas compadre para todos los galleros de corazón acompañado a mi compadre Asael Cortés en el bajo cesto vamos a enviarle este corrioso que se llama el corrido de los gallos a ver qué les parece si les gustan ahí lo comparten y échale compadre Asael el viento voló una pluma de un gaño fino y famoso le llaman el patas verdes certero y muy poderoso allá en la quinta Ramón lo tienen sacando apoyo eso para la raza gallera galleros de la nación y al otro lado del río traigo un corrido matón dedicado a puro fino a la que nos acompañan y a la una pluma de los gallosori de la nación y morros de ropa que por las vidas el aguaan les ruido giran en el objeto la no se puede cuidar la nación y es que por eso se va a venderte a mí con los gallos lo han lanzado a la nación y a la nación y por eso se va a vender al quinto morro con los gallos suelen y en el objeto de la nación y también está en el objeto de la nación y en el objeto de la nación y esta pepe guerra en río bravo y reinosa hay gallos por donde quieran Galleros que juegan fuerte y gozan de simpatía Saludos a Juan Cantón y a don Roberto García Homero y Lucano Torres, también don Hugo Molina Galleros de Nuevo León y de sus alrededores Si ven a Dago Rodríguez, salúdenlo con honores Porque él quiere el gallo fino, es gallero de los mejores Toñito está preparando unos gallos de Don Lano Que sacó muy buena cruza, no se había retirado Lo fino ya va en la sangre, el viejo lo ha demostrado Me voy despidiendo en su asa, con el Quirro y el Cubano Con Pepito y Char y el Molón, con Ángel y con su hermano Los Colleros de Marín, con los Torres y el Tejano El Corrido de los Gallos para toda la raza gallera Saludos Un aplauso